Vamos a ver ahora cómo programamos ya nuestro contenido o nuestra lista de reproducción a nuestras pantallas. Hasta ahora hemos subido el contenido, hemos creado listas de reproducción y como os digo vamos a programar. Le doy a programar, nueva programación, de contenido, selecciono el tipo de licencia, el tipo de player que tenemos y aquí en la izquierda veremos otra vez todo el repositorio de imágenes que tenemos, podemos filtrarlo como podíamos hacer cuando hacíamos listas de reproducción y podemos seleccionar en vez de contenido listas de reproducción para ver las listas que nosotros tengamos creadas. Nosotros hemos creado una antes y también podemos dar la fuente de entrada para programar un cambio de fuente de entrada, ponerla en HDMI por ejemplo durante un rato. Vamos a darle a la lista de reproducción que hemos creado antes, la arrastramos, vemos que podemos moverlo incluso por la agenda en cuanto al horario pero si nos metemos dentro podremos afinar más. En este caso podemos cambiar la fecha de reproducción, vamos a ponerlo sin caducidad para que no caduque nunca, tipo de repetición podemos hacerlo diario, una vez para solo hoy, semanal si queremos hacerlo X días de la semana o mensual si queremos hacerlo X días del mes. La dejamos en diario y en tiempo de reproducción podríamos acotar el horario o bien darle a 24 horas para que lo haga siempre. Aquí vemos como se me ha añadido ya en la agenda todos los días, puedo cambiar las diferentes vistas que tengo de la agenda, semanal, mensual, lista y vemos como efectivamente se me ha añadido para siempre, 24-7. Puedo ahora añadir otro contenido hasta la lista de reproducción, por ejemplo arrastro este vídeo aquí al día 16, clico encima, le digo que se reproduzca hasta el día 26, que lo haga semanalmente los lunes, miércoles y viernes de 1 a 3. Le doy a guardar y veo como efectivamente se me ha añadido también a la agenda estos días. Arrastro otro, vemos el horario que coincide, si le doy botón derecho llevar arriba lo que hará es darle prioridad, es decir estará por encima del anterior y será la que se estará reproduciendo cuando llegue ese momento. Puedo también crear varios canales, puedo crear hasta 9 canales con diferente tipo de número y ponerles un nombre. Yo tengo esa programación en el canal 1, si le doy a canal 2 podré crear otra programación. Arrastro, contenido, igual que hemos hecho con el otro. Para cambiar de canal con el mando con las flechas de hacia arriba o hacia abajo en el centro del mando. Una vez lo tengo, lo doy a guardar, pongo un nombre, selecciono el grupo de programaciones que yo tenga en las unidades organizativas y selecciono ahora los dispositivos. De ahí que fuera tan importante poner un dispositivo en cada carpeta para yo poder seleccionar o bien todos o bien uno a uno. En este caso me interesa solo hacerlo en uno, con lo cual lo busco en la unidad organizativa que hemos creado antes, texto organización en el test vídeos. Aquí más opciones, podría añadirle un archivo de música y podría también implementar con reserva. En caso de que yo vaya a enviar ese contenido que sea muy pesado y lo vaya a enviar a muchos dispositivos a la vez, me interesará hacerlo a cierta hora, por ejemplo de la madrugada, para que no interfiera en la red del cliente. Lo doy a guardar y se ha creado la programación y la vemos ya en el listado de programaciones. Vemos el estado, 100% enviado, con lo cual ya sabemos que el dispositivo está reproduciendo ese contenido. Para verificarlo, si me voy a dispositivo, lo busco dentro de por grupo, la unidad organizativa y veo como ya la captura ha cambiado y ya se está reproduciendo eso. Si me meto dentro, veo que efectivamente ha cogido la programación, el nombre de programación, está reproduciendo ese contenido y en estado de descarga, efectivamente todos los archivos han sido descargados ya a la memoria interna del dispositivo. Vemos aquí cómo puedo acceder a la programación y verificar que está bien hecha, incluso puedo editarla si quiero cambiar alguna cosa, desde aquí.